¡Ahhh! Me re cagué. Una de las mierdas también, no me sale de la cola Ahora, ¿qué, na vuelvo a...? va a tocar la guitarra Y con este tema... con este tema... presentamos... ...ya empezamos la guitarrita esotudo, guardá la guitarra bobo Supón que no hay fronteras Así arranca Vengan de A1 Supón que no hay Medina Supón que no hay Vengan Supón que ya No hay Vengan Para vos, feché No hay más Vos dijiste que se moría Vengan de A1 Es verdad, Medina lo anunció Medina dijo Medina Damos ¿Ustedes hicieron el necropro de este año? Sí, ¿y vos? Yo no Me parece una pelota total ¿Qué? ¿Porque lo dijo Malena Pichot? ¿No lo hiciste? No, no porque si yo ganar no me voy a ganar Nada, yo ya lo tengo Podemos resolver eso, ¿qué se va a ganar el que gane El necropro de este año? Demos un premio De verdad Una camiseta de Argentina Sí, esa es la de YPF La que no vale en dos mangos Por favor Con estampado de Messi Un cabrón Una bolsa Como el paquistaní Como el niño Cero copas Increíble Vamos a hablar del partido Volta ¿De qué partido? ¿De qué? ¿Argentina-Holanda 2014? Lo pasaron hoy por ese fútbol, boludo La verdad lloré en los penales ¿Te emocionaste? Me emocioné A mí me emocionó ver Todo el partido De vuelta Todo el partido de Messi caminando Excepto cuando termina Que va a abrazar A Maxi Rodríguez Medina lo bardió Lo bardió cuando entró Sí Bardió el cambio Y después Maxi nos dio la clasificación Que lo hizo emocionar Caminó más que Verón Para mí sí La historia Es muy resultadista La historia O sea No se dice nada No se dice nada Porque clasificamos Pero si hubiésemos quedado afuera Y porque jugó aceptablemente La final Si hubiéramos quedado en primera ronda Hubiera sido peor Sí No estás diciendo nada nuevo ¿No? No, bueno Verón se quedó En primera ronda Verón se quedó En primera ronda Igual Los dos no ganaron Nada Es verdad Verón ganó No, no ganó No, no ganó Con la selección No ganó nada Ni siquiera Messi sí Messi ganó dos copas Sub-20 Sub-20 Pero no suma nada No suman los panales De nadie Eso, boludo Porro No, no Ni la medalla dorada Con Bielsa Pero escuchá Uruguay Uruguay sumó dos medallas Sumó dos mundiales Con las medallitas De los Juegos Olímpicos Pero ya está confirmado Llamá a la FIFA No tenemos para llamar Uruguay contrató a Donofrio ¿No? Sí Gran escritoreo Gran escritoreo Mientras todos están guardados Está, se escritoría una Suma estrellas Ahora hay que rehacer Todas las remeras de Uruguay ¿Quién le va a decir algo además? Escucha esto Quería agregarles algo también Que entre las actividades Sabemos que los que más van a sufrir Son el cine, el teatro Por ejemplo, la cultura Pero el fútbol Sería la primera actividad En salir de a poco de la cuarentena Sería en principio Sin público Y también Según dicen Sin que se cobren Los tiros libres Y los córneres Justamente para evitar La aglomeración De jugadores En la misma área ¿Y cómo se juega el fútbol Sin tiro libre Ni córner? Y eso tendrán que ser Las medidas que vayan a tomar Está difícil Sin público está perfecto ¿No? Porque sabemos que La gente que se reúne En una cancha Es realmente Muchísima Por suerte de a poco Se va a ir dando todo esto Y ya vamos a estar contentos Depende de la cancha ¿No hay Walden? Mucho Claro Bueno, ¿cómo va? No todo Walden no fue córner El de Funemori Así es retroactivo Pero no me imagino No me imagino Imagínate un fútbol Sin córner Los hinchas No hubiesen puteado No hubiesen escupido A Riquelme Escuchá, pero Cuando se va el córner ¿Qué hacemos? Se hace un pique arco Final Se va a reanudar el torneo Pero sin pelota ¿No podemos tomar la aza Y preguntar esa forrada Por favor? Che, Medina ¿Estás cómodo En tu hamaca paraguaya En el balcón? Sí, mal Sí, la verdad Es divino Mal Solo más parecido A Zordon En este momento Solo más parecido A Zordon Que conozco Increíble O sea La papada De Medina Está abarcando La mitad de la cámara En este preciso instante Imagínate El tubo de Zordon Pero con la cara De Medina Y desde abajo ¿No? Quiero meme Pero negro Sacale una captura Sacale una captura Y lo ponemos Hacemos el Photoshop Yo no sé Si estás por decisión propia Afuera O Juli Ya no te deja Pasar Adentro Al departamento La próxima está afuera La próxima la hacemos Acá Está durmiendo ahí Estoy durmiendo acá Acá Es cómodo Muy cómodo Me gusta Después de mi último viaje A Colombia Que dormimos en hamacas La verdad que Qué lindo La verdad que Me gustó mucho Por eso también La hemos comprado Esta Para si podíamos dormir acá Contanos Cómo es dormir En hamaca paraguaya Tu experiencia en Colombia Todo doblado Todo doblado Llenos de mosquitos Rogando que no te pique El dengue Y nada O sea Básicamente Zafando Qué lindo Pagaste La imagen de la almohada Atigrada Además también Hay una almohada De tigre Muy en la naturaleza Qué lindo Lo que recuerdo Es que Yo ronco mucho Están todos muy pegados Ahí en la Durmiendo Cuando me fui Cuando me fui Me despierto Me voy a lavar la cara Qué sé yo Ahí en el En el parque En el parque Nacional Tairona Cuando vuelvo Estaba Juli cuidando las cosas Qué sé yo Y me contó Que los de al lado Me puteaban Me puteaban Porque había roncado Toda la noche Y no dejé dormir a nadie Qué bien Está sobrevalorado El parque Tairona Feche No Está muy bien Está muy bien Todo lo que se dice Es cierto Hay mucha playa virgen Ahí como Un agua Como gimnasia Está agribol Hay una playa nudista También Ahí para vos Salas que te gustan Los nudes Qué lindo Fuiste a Medina Boca No sería Boca Sin el globo Sí, sí Pasamos Pasamos Por ahí Queríamos recorrer Las playas Ahí Del parque Cuando llegaste Dice Esta es una playa nudista Qué sé yo Respeto las indicaciones Y había una sola parejita Una sola en toda la playa Y ponele que eran Cinco cuadras De playa Solos Solos ellos En pija Una pija bestia Tenía el chabón Bien Era Cluivert Qué bien estaba Cluivert Me gustó Me acordé del partido Que después del partido Van Gaal Se había puesto a llorar Como que Argentina No había pasado mitad de cancha Y no había respetado su historia Ahora que Ya está el meme Atención Acabo de mandar el Whatsapp No, por favor Mirá el meme Por Dios te pido A ver Metete a Whatsapp Por Dios Es increíble Es increíble Es increíble La gente esto no lo va a entender ¿No? La gente trabaja Si subimos esto La gente escucha, papu Claro Si subimos esto Con el meme Lo va a entender Claro Edina, pelotudo Que hace un pete Todos sabemos que Nuestro último viaje Que hicimos Fue el último Que vamos a hacer En mucho tiempo La última vez que salimos A la calle Fue cuando fuimos Al Al Lecoparque Es verdad Al Lecoparque No Y la última vez que salimos En grupo Digamos Ah, en grupo Sí O sea Fue casi Este Una semana Qué lástima que no Fuimos a Recoleta Íbamos a ir al cementerio Recoleta ¿Te das cuenta? Bueno Por ahí vamos Si íbamos moríamos Es claro Vamos a ir igual No sabemos si es Recoleta Pero A mí me queda cerca El de Flores Que hay bastante tumba Pero Qué va a ser Ángelda de llanera Imaginate Igual te Te queman de toque No hay vuelta No lo sé Uy, cómo está Fontanet No lo sé Está con todo el pato Lo llamaron en Ecuador Tirol se ve Tirol se ve de una ¿Cómo va a ser la vuelta? ¿De qué? La vuelta a las actividades Porque Alberto dijo Que de a poquito Dijo El 13 se levanta a la cuarentena Claro ¿Sabés qué me va a ser? Va a ser así ¿Así se levanta? Sí Esto no se aguanta más ¿Qué no se aguanta más? ¿Qué, boludo? El país no lo soporta Pa Pero escuchame No son inconscientes Nahuel Pero escuchame una cosa ¿Qué hacés de tu vida vos Nahuel? ¿De qué mierda laburás? Yo laburo con Excel Pa ¿Con qué? Con el Excel Pero vos no te calientas Salir de tu casa Vos lo podés hacer de tu casa Vos Alan De mierda Vos sí tenés que salir Porque tenés que atender A los viejos Solete Por culpa de Alan Yo no atiendo A los viejos Alan se quedó en la casa Y No vas a atender a los viejos Porro No, boludo, no Yo no soy cajero Estúpido Pero pará ¿Se está grabando todo esto? Sí, se está grabando Uy, están viendo Después un pedita Atención ¿Se escucha algo? ¿Vamos a grabar el aplauso? No ¿Está cogiendo? No, era el tema de los fiambres El tema de los nigerianos Viste que es una celebración De un funeral en Ghana Es un velatorio, boludo Es un velatorio Excelente Quiero, eh Se repone, eh Es como los shankys Que hacen Sanguchito de miga Escuchame una situación Boludo Pero escuchame una situación Hay uno de los memes Sí Y hay un video Se cae el cajón a la mierda Se abre completo Mal Completo se abre, loco ¿Lo buscaron ese video? ¿Lo vieron entero? Lo voy a buscar No No, es increíble, boludo No, no Acá podríamos hacer lo mismo Con negros bailando murga Claro Acá tenés una Acá lo podés Lo podés hacer Lo podés hacer con los negros Que te venden relojes Es ahí en once, ¿viste? No sé si siguen estando en once Pero esto es negro Podemos contratar Un par de esos negros Y Hacer una Hacer una Hacer una recreación Claro A ver si te puedo En la cancha Me arrepiento mal De no haber ido el lunes ese Que querías grabar ¿Viste, boludo? Lo dimos de baja Yo te dije Bueno, perdón Nosotros empezamos la cuarentena Cuatro días antes De lo que lo empezó la gente Perdón, pero La hinchada de Racing Recreó lo de los negros Sí Lo hicimos antes que todo Cuando descendió independiente Claro, es viejo O sea que los negros Están recreando Lo de Se basaron en nosotros Se basaron en nosotros Plagio En Ghana no hacían esas cosas Vieron eso Y después lo empezaron a hacer Bien, bien Capaz eran los negros de Boca Llevando el cajón de River O al revés Puto Si Boca murió en Madrid Pero antes había Antes había muerto River Este es un nuevo River Es el River después de la muerte Para mí la historia de River La historia de River Son dos Una Predecenso Y otra Podescenso Una gran mentira eso Este River es más grande Que el anterior Che, ¿y Huracán Cuando vuelve grande? El 2014 Con los goles De Pity Martínez Espinosa Guancho Salió campeón después De 2014 a esta fecha Jugamos 5 años Copa Internacionales Es el momento Aunque ustedes No lo crean Es el mejor momento De la historia de Huracán Claro, nosotros Porque ya vimos Todo lo anterior Pero Es el crecimiento Invisible Un pibe de 6 años De Huracán La está pasando joya No, re bien Yo todos mis secundarios Estuve en la B Qué bajón, boludo De 5 años 4 estuve en la B Qué buena onda Che, ¿qué te decían En el colegio? Te decían Me acuerdo Me acuerdo en Bariloche Llegué el día Que empezaba el torneo De la B Que era en agosto Llego Porque llega justo El horario Para ver el partido 5 a 1 Tiro federal En cancha Huracán Nos gana 5 a 1 Así empezó Mi viaje De egresados Qué hermoso Pará Huracán jugando En local Contra tiro federal 5 a 1 ¿Perdieron? Sí 5 a 1 Buen debut Te voy a leer la nota La sensación de que en Parque Patricio Se viviría una fiesta Se diluyó apenas comenzó el partido El marcador final reflejó Las abismales diferencias futbolísticas Que existieron entre Huracán Y Tirado Federal Lógicamente esa oleada Por 5 a 1 De los rosarinos No dejó margen para la duda Bueno Mamá No sé quiénes metieron los goles Pérez Lindo Qué sé yo Los goles Pérez Lindo Metió un gol Dos de Pérez No, no, no Dos de Pérez Lindo Marcelo Penta Emanuel Croce Otro Tres de Pérez Lindo Un hat-trick Un hat-trick Encima Se llevó una pelota Boludo Encima Se llevó una pelota Se llevó una pelota No hay un jugador conocido En Tiro Federal Boludo Son Todos fantasmas Fijate Algunos que hayan hecho un gol Fijate en Wikipedia Qué mierda está haciendo ahora Uda Estaba defendiendo Martín Pérez Lindo 38 años Chao Hoy día tiene 38 Chao Sí A ver Los datos Dame la trayectoria Cufaro Martín Pérez Lindo Después de Tiro Federal Se fue a Chacarita Juventud Antoniana Juventud Antoniana de Salta Crucero del Norte En 2010 El mismo año El mismo año Se fue a Deportivo Roca De Río Negro Ah, le fue bien entonces Y terminó su carrera En San Martín de Progreso Bien San Martín de Progreso Un club de Santa Fe ¿Y cómo le fue ahí? No, no ¿Cuántas copas Libertadores ganó? Solo ganó Perdón Ganó un ascenso Con Unión En el 96 Perdón Pero En el Mundial Sub-20 1997 Le ganó 2 a 0 A Brasil Con la selección argentina Y está el gol En YouTube Atención No, ponelo ya En el grupo Lo quiero ver ¿Qué cosa? Ya lo quiero ver Ponelo El gol De Pérez Lindo Pero ponelo Ahí en vivo Boludo Cufaro A ver los relatos Por favor A ver Cufaro ¿A dónde lo mandaste? Ah, acá Nuestro Gonza Che, decíle a Piyud Que deje de ladrar No, si me acabo Ahí va Pablito Por el otro lado Pérez Lindo Ahí va Pablito Ahí va Argentina Para el segundo La tocó para Pérez Lindo Y está Pérez Lindo ¿Qué me estás poniendo A los goles De ese partido Sos un forro Es el gol No, no Nau Bajá de la nube Pará ¿Qué sos? El Soto Universo Pelotudo ¿Qué te pensás? ¿Qué sos? Medina Medina y Noso Los hit Qué lindo ¿Ese mundial ¿Dónde se jugó? En Malasia Malasia ¿Cómo fue tu viaje Regresados? Estabas en pareja ¿Te fuiste a viajar Regresados? No me fui A Bariloche Y viajar Regresados Conozco a Bariloche Fui después Después en pareja ¿Conociste la nieve? No No la conocí ¿La vi? ¿La conociste la blanca? La vi de lejos Y eso antes Mucho antes ¿Cuando nevó En Buenos Aires? Un 9 de julio Nevó En Buenos Aires Increíble Un país pecho frío El mismo día Que le ganamos A Holanda Por penales ¿Fue ese día? No 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 de julio No, no fue ese día Pero fue esa misma fecha La misma fecha Vos hizo una efeméride Sí, también fue la independencia De este país Boludez Libres Pero en pelotas No lo sé No sé si estamos libres No sé No lo sé, Ricardo Chicos Perdón Un día como hoy En el 2000 Murió Mirko Sarique No Pará, vieron la nota Hoy leí la historia Hoy leí la nota Fue tristísimo No, es durísima La historia de Mirko Sarique O sea, hablaron con la madre Después de tantos años ¿Por qué murió? Contó la verdad Se ahorcó Mirko Sarique tuvo un pibe Y la madre No, no La madre de Mirko le dice Sabés que te están encajando el pibe Nada que ver ¿Por qué no te haces un ADN? No, mamá ¿Cómo me van a caber los cuernos? Soy Mirko Sarique Andá, hacete el ADN Se hizo el ADN Pum, no era de él No Y todos los jugadores del plantel Le habían hecho regalos Claro Todo el plantel le regaló Cosas y qué sé yo Y Mirko después agarró y dijo ¿Cómo vuelvo al vestuario Y les digo que El pibe no es mío? ¿Me entendés? Papagarrón Claro Aparte de eso Enfrentar a sus compañeros Y decirles Che, el pibe no es mío Y después ¿Y de quién era? Pará Cuando eso se filtre Cuando eso se filtre Salir a la canche Que todas las tribunas De todo el fútbol argentino Te griten Papagarrón Papagarrón Sí, sí Seguro le iban a decir eso Claro Y no se lo bancó Cuando las tribunas No estaban deconstruidas Y no se lo bancó, loco Y no Uy, la pechó Qué cagón de mierda, boludo La pechó como Messi en la final, boludo Peor Qué gonca, boludo ¿Cómo reaccionaría la hinchada de Huracán, no? Frente a ese acontecimiento, además Pero no viste cómo reaccionó la hinchada de Huracán Con algún muñeco de Spiderman Ahorcado Al alambrado ¿Por qué Spiderman, no? Real, eh Pero real Quise encontrar la foto Y no la encontré hace un tiempo La deben haber censurado No, no, muy cabeza Muy cabeza, boludo Yo estaba en la tribuna Por eso me acuerdo Buena onda Muy deconstruido Y después No me acuerdo si después o antes Se mató un arquero de Huracán Schultzmeister También se suicidó Fue un año de muchos suicidios Bueno, sí No sé si era por cornudo O porque se venía el 2001 Y lo vieron venir La crisis Las Terras Gemelas Por eso Voltearon a las Terras Gemelas Y no lo soportó Solita Silveira Le avisó ¿Vieron a los gran hermanos Del mundo? Enterándose Enterándose O diciéndoles Tienen que ser fuertes No sé qué No, no lo vi Sí, en varios ¿De qué? ¿En Brasil? En Alemania En Italia Y en Brasil Entraron a los gran hermanos A decirles que había afuera Había una crisis Y les mostraban imágenes Y qué sé yo ¿La crisis actual? Claro Coronavirus Actual Sí, sí, sí Gran hermano sigue Menos acá Siguen muchos países En España creo van por la edición 20 No sé Hace 20 años Pero no murió ninguno ahí adentro ya Todavía no Igual Igual está bueno Porque te cuidan Te tienen que cuidar Salvo que te metan el virus a propósito Eso también estaría bueno Muy bueno Sería un lindo experimento Infectás a un participante Y no decís cuál es Qué bien Qué bien Sádico totalmente Mirá la bandera Que acabo de mandar Al Whatsapp Ferro Dios y tu hinchada Están aquí Bueno Tremendo No sé quién existe menos ¿No? Tengo un listado De 28 28 Jugadores De fútbol Suicidados Cornudos No Pará 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 que me voy a cambiar La selección Me voy a cambiar de posición Pará Pará porque Accomodado Hacemos un picadito Bueno El primero que tengo Bueno Es Fabián Madorran ¿No? Pero no es jugador de fútbol Bueno Pero gente del mundo del fútbol Ah bueno Madorran 2004 Se pegó un corchazo ¿Pero por qué? Fue despedido De la AFA O sea Podemos decir Podemos decir Que lo mató la AFA Lo mató la AFA Boludo Cuando volvamos Cuando volvamos Hablar con la AFA Hay que llamar a la AFA Y que nos desmientan esto Es una gran idea Esa gente que se mata Que no sabe Que todo es un ciclo Boludo Después Seguramente en unos años Hubiese elaborado de vuelta en la AFA Es como Cherky Bialo Cherky Bialo Es obvio que va a volver a estar en la AFA Es como Racing Imaginate si Racing en el 99 Se hubiese suicidado Boludo Ah no sé Como el vecino de Alan Boludo Claro Se abrió que era Blanqui Celeste Y eso sí Se ganó Claro Después ganamos Se perdió Se perdió Milito campeón Se perdió La vuelta de Licha López Se quiere una especial de Licha López Es inentendible La pasión que despierta Licha López ¿Cómo que es inentendible? Boludo Es demasiado Es demasiado Volvió Salió campeón Es un referente Pero es el Licha Chocolatín Castillo Delantero Boliviano No No lo juna nadie Boludo Es negro de mierda Se ahorcó Se ahorcó con una corbata Pero haciéndose el nudo Para ir a la concentración ¿Qué onda boludo? ¿Se quiso matar o fue un accidente? No, no Se estaba Se estaba vistiendo ¿Viste cuando se puso de moda Que para El pelotudo de mierda Se quiso poner corbata ¿Por qué se puso de moda Que los jugadores Vayan en traje A los partidos internacionales? ¿No? Claro Porque acá caen todos De joguineta Pero cuando Vas a jugar La Libertadores La Champions Vas bien vestido ¿Por qué tan elegante, Homero? Casi Te van a culear en Venezuela ¿No? Claro ¿Para qué te...? ¿No vieron la pareja La pareja de Racing Que se quedó en Venezuela? No Fue en Mérida A ver Racing Mérida Racing Estudiantes de Mérida Sí Y se quedó Se quedó varada Muy bien Muy Racing Qué bien ¿Y están allá todavía? Bueno, pero El club los ayudó a volver Les puso plata blanco Increíble El club Hay que sacarle plata gallego Están viniendo de un lugar Con mi cuota Con mi cuota En Cabify Bueno, viste Los que echó Morales Los que vinieron en un micro Los 62 extranjeros Había muchos que venían A ver un partido de fútbol Sí Estaban yendo Estaban yendo Pero se clavaron un mes No iban a venir a ver un partido No sé qué partido De dónde mierda eran De Colombia Independiente Medellín-Boca Claro Pero se estaban yendo Si jugó Boca Independiente Medellín Boludo ¿Pero con público? ¿Se jugó? ¿Se jugó sin público? Por ahí vinieron para acá Y después Vinieron Igual La última información Que tengo de eso Me están soplando acá En producción No tenían No tenían Autorización para O sea Como que pasaron sin Autorización De Canuto Claro Ilegal Ilegal Acá está Jugaron el 10 de marzo Jugaron en Cancha de Boca 3 a 0 O sea Están hace casi un mes No solo que perdieron 3 a 0 Sino que están hace un mes Acá con el culo Pero escuchame una cosa Pará Escuchá Escuchá esta situación Porque esto lo estaba pensando El otro día Y mirá Estaban los parámenes Que era el paso Está bien Te fuiste Te fuiste el 10 de marzo ¿No? Hoy es 4 de abril Sí ¿Está bien? Esto pasó el 2 de abril Hace 2 días Pasó 2, 3 días Sí Bueno Está desde el 10 de marzo Estaban acá en Capital Se fueron Para allá Para casi Bolivia Estuvieron a nada De pasar a Bolivia Para llegar Tomarse otro bondi E irse a Colombia ¿No? Ponele Ponele Hoy 20 días después De que perdieron Contraboca Están acá De vuelta en Capital ¿Qué hicieron? Perdieron En un loco Hicieron Claro Y además Lo van a meter En gana Porque no estaban Autorizados Para pasar Qué hermoso ¿Cómo está En ese micro ¿No? El baño del micro Mal No Mal Además había Había una mina Que estaba Que había presentado Los síntomas No Tremendo Bien Reality Adentro del micro Luis de Lía Mal ¿Qué pasó? Para mí lo de Lía Es fake Es fake Puso el termómetro En el velador Tal cual Empezó a toser Para que lo Para que lo larguen El viejo truco Pero está Está guardado Ahora Luis Eh Sí Hace rato Está guardado Pero está guardado Para pegarle a un viejo De la sociedad rural Uy Qué feo ¿Fue la piña esa Que salió en la tele? Sí Hermosa piña Yo le daría un premio Presos políticos ¿No? Acá en el gobierno De Fernández Muy buena piña Presos políticos Pero fue claro Fue hace mil años Vamos a aplaudir Chicos Falta Vamos a aplaudir Por tu cumpleaños Alan Gracias chicos Luis de Liera Aparte Ah es verdad Es tu cumple Ahora la gente Te va a aplaudir A las nueve ¿Sabes? Aplaudir Alan Contá por qué Pasó esto de la pandemia ¿Qué ibas a hacer este año? Iba a festejar mi cumpleaños Por primera vez en la historia Sí Estaba organizando mi cumpleaños Un tarado Che Alan Y si no te saludan Con una cuarentena total Es porque te chupás un huevo Porque Tiempo no le faltó a nadie Para saludarte hoy Te saludo como hoy Yo este año no saludé a nadie Ah sí? Por el cumpleaños ¿Eh? Ya no Ya está Yo cada vez saludo menos Yo no saludé a nadie este año Todavía Creo que deben haber pasado Cuatro o cinco Ay Alan tampoco Los saludé Ya fue Pero nunca me saludás Cufaro Es verdad Y yo tampoco a vos Creo que Cufaro cumple el 28 de abril ¿No? ¿Puede ser? Sí, sí Correcto Ah somos todos Todos de abril Todos de Tauro Yo soy gariano Opa Fuego Pasión Yo también soy gariano Chiquete Gachi Pachi ¿Sabés de signo Feche? No tengo idea ¿De qué sos Feche? Además de Vélez Uh se quedó trabado En modo sordo En Fede ¿Qué pasó? Está esperando Está esperando Los powerbangers ¿De qué? Se está Le está mirando el culo Al robot Yo creo La primera pregunta Del programa Iba a ser Si Feche Se había vuelto a hacer De boca con el campeonato O si seguía siendo de Vélez Estoy Estoy muy amigado Y pasa que Me Estaba Era hincha de Vélez Por Heysen Pero como abandonó Eh Como lo botero Me hice de Vélez ¿Y Centurión? Y Centurión Quedó a la deriva Porque ¿Vamos a hablar de De que murió La germo de Centurión? No ¿Pero qué le pasó? Chocó No chicos Sabíamos de ahí De ojo ¿Pero qué pasó? Sabíamos de ahí ¿Qué pasó? Un paro cardíaco Andando en auto Mientras manejaba Tuvo un paro cardíaco Tenía un trasplante De corazón Muchachos Bueno chicos Voy abriendo la ventana Se viene ¿No? Se palpita Faltan 7 minutos Faltan 7 minutos Alan Pará un poco Fue ansioso Muy ansioso Igual pasamos La gente pasó A aplaudir a los médicos A dejarle notas En el ascensor De que si aparecen Los mandan a la policía O los cagan a palo La gente es muy Se desvirtuó todo De un día al otro Cambian bastante Bueno pero apareció Apareció un cartel De una mujer U hombre Diciendo Si tenés AMBO Pásate por casa Que te chupo la pija Creo que Son muchas expresiones Del pueblo argentino ¿No? Igual eso siempre pasó ¿No? Siempre el AMBO El uniforme En general Me parece Como el tuyo Alan Botón El presidente De Brasil Jair Bolsonaro ¿Qué pasó? ¿Lo voltearon Al final o no Alan? Ah ¿Lo voltearon o no? Está medio volteado Supuestamente Lo habían Le pusieron Un presidente Operativo Que sería De alto mando De la cúpula militar Supuestamente No se sabe Bolsonaro propuso Un día de ayuno Religioso Nacional Para derrotar Al virus Igual ayuno Y ahora en Semana Santa Eso ya se Ya se ha visto La gente religiosa En Semana Santa Ayuna No 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 Mucho pescado Y huevo Y leche ¿No? No es que ayuna No come carne Hay algunos que No comen carne Y algo más Como que no No Le escapa Los placeres ¿No? Como una forma De Hacer como Un sacrificio Digamos que Digamos que Los hinchas de huracanes En eso todo el año Son muy religiosos Sos el único Extraño Igual Sos el único Que comió asadito Esta cuarentena No Yo comí Yo hice Yo hice un vacío Y unos shorties Bien Pero no me gusta Estar mandando Lo que hago En mi vida privada Por las redes No te vi Subir los videos Entrenando Feche ¿Estás entrenando? ¿Cómo? Que no te vi Que iba a estar Entrenando Dino la patrona Dino la patrona Y Fede levantó De la vista Si no porque Me estaba preguntando Me estaba diciendo Para Para ¿Qué? Piquito Pico Pico Un piquito Un pico Bien Tremendo Así como lo ves Te hice un pico Qué tierno ¿Quién cocina hoy? No lo sé No lo sé Ayer pedí comida Ayer pedimos En Globo Comida Vino muy amablemente Este señor De Globo Nos trajo Unas ricas Hamburguesas Muy ricas Las papas Estaban heladas Pero bueno Pero bueno Me da desconfianza El delivery Me da desconfianza Igual Porque vos No sabés Si se lavaron Las manitos No me interesa No me interesa Si se lava La mano Yo voy a comer Si me muero Me muero Ya está Atención Aplausos Gracias Atención Gracias Es el aplauso Del final Del programa Capaz Pero Arrancaron Antes Arrancate un minuto Alan Estás ardiendo El celular Alan Alan Grita que es tu cumpleaños Aplaudanme Por favor Grita que dejen de aplaudir Por favor Dejen de aplaudir Acá hay uno Acá en Palermo Hay uno que toca la trompeta No entendió No entendió la consigna Palermitano Salga el vaco Por favor Venga Llevate tu dispositivo Y salga el vaco No llego No llego con el micrófono Llévatelo Llévatelo Nos va a dar imagen Cufaro Vas a ver la cámara Pero yo no te voy a escuchar Se va a desconectar todo Chicos Cufaro está Está generando un móvil En este momento Atención Tiene que levantar la persiana Que hace Dos meses Que no se levanta Está oxidada Está oxidada ya la persiana Se rompió la cinta Sí, sí, sí Se escucha fenómenos Móvil en directo Desde el banco El banco El balcón De Cufaro Hay puteaditas ¿Hay puteadas? ¿Hay en tu barrio? Sí, ayer había uno Que le decía Hijo de puta Aguante Alberto No sé qué Lo bueno de este año Es que el Bafisi Va a ser online Lo vamos a poder ver En nuestras casas Ah, ¿aposta? Y sí No Yo leí que lo habían suspendido Se claustró Directamente ¿Se suspendió? Sí, directamente Sí ¿Pero cómo se suspendió Algo online, boludo? ¿Estás jodiendo? No, pero no era online No, no es online Es un festival de cine Pelotudo Pero escuchame una cosa Pará, pará ¿Qué onda la gente Esa que está haciendo Las clases virtuales? Sí Y aparece la germo En pelotas atrás Ah, ¿lo viste? No, es increíble Che, y los que hicieron La clase grupal En la facultad Que les pasaban un link Y se llenó de viejos Desnudos ¿Cómo, cómo? Excelente Claro, había un link Como te metiste en este link En esta videollamada Bueno Se filtró Y se empezó a aparecer Gente random Pero gente perversa Claro, viejos en bolas Gente perversa, ¿no? Gente random Claro, viejos en bolas O sea ¿A dónde habrá llegado Ese link? Increíble Bueno, si clavamos este link En las redes sociales La gente se empieza a unir ¿Ponele? Podemos No, podemos transmitir Esta misma cosa en YouTube Si querés No, no Queremos sumar gente Ponelo en Instagram El link ¿Podemos meter gente random ahora? Ponelo en un foro porno O algo así En Xvideos Como comentario Ya Xvideos está explotado, eh El canal de Vengan Uy ¿Cuáles son las estadísticas? Ya te digo Dámela todas Dámela, dámela, dámela Dámela, dámela Ay, no, güey Ah Me da que estoy caliente Feche, eh Opa Escuchame El cover De Medina De Tambiónica Tiene 8000 visitas Tomás Transmitilo Transmitilo Y él ¿No podés compartir la imagen? A ver Déjame ver Ahí se ve, mirá No, para, papa A la papita Eh, gufaro Dale play algo Dame algo Dame Uy, ya, uya Ay No, guarda abajo Feche 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 Bueno Gente, nada Los quiero un montón Pero esto Esto concluye Se puso nostálgico Uy, uya Uy, uya Uy, está llamando Lo están, lo están Opa Che, bueno Pero hagamos esto Más seguido Y grabemos mañana Se toma el pedo, boludo Puede ser Mañana podríamos poner el link En un foro, en serio Ya, hacemos un YouTube En un foro porno Un YouTube Y Y transmitimos en YouTube Y que Que está el chat Al costadito Ok Dale Bueno Bueno, chicos Bueno, chicos Nos vemos Nos vemos en Disney Este fue el panorama Que presentó el microcentro A las puertas de los bancos De casi toda la provincia Esta mañana Desde la madrugada Decenas de jubilados Y pensionados Asistieron a la city bancaria Para cobrar El bono Extra De 5 mil pesos Otorgado Por el gobierno nacional ¿Usted tiene conciencia Sobre lo que está pasando? Sí, totalmente Por supuesto Sí, sí, sí ¿Usted señora También? ¿Algo en gel? Sí, tengo todo ahí Guardado ¿Desde qué hora en la fila? Es las 7 Es las 7 No, ella vino más tarde Y se coló Bueno Continuamos entonces